Oigan, ¿quién trae la música? Jorge va segundo. ¿Vieron el debate? No manches. ¿Segundo? ¡Qué loco! Maynes empieza con M de México. Si Paco, Filalo, hasta Jimena, que era panista, va a votar por él, va segundo. ¡Ay, si la traías tú, Paco! ¿Estarás sonriendo ahora? Si voto por Maynes, ¿va a remontar? Hay que votar por él, no nomás decir. Oigan, oigan, escuchen la nueva. Si yo digo presidente, tú votas Maynes. ¡Vota, vota Maynes! ¡Vota, vota Maynes! Este 2 de junio, vota Maynes presidente. El candidato, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.